El Consejo de Empresarios Jóvenes de Durango manifestó que el gobierno del Estado ha hecho lo propio al tomar cartas en el asunto y actuar contra las personas que dañaron las finanzas del Estado, tras la detención del exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad y la exadministradora del mismo Consejo. Sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo nosotros como ciudadanos en la detención de estos funcionarios que realmente habla de que se están haciendo las cosas bien por parte de un gobierno del Estado y que están tomando cartas en el asunto y mano dura en personas, personalidades, personajes del tema político que lastimaron muy seriamente a las finanzas económicas de un Estado. Yo creo que tenemos que entender que hoy en día la política ya no se hace de esta manera, en donde ya cualquier cosa es señalada y obviamente tiene que cumplirse la ley. Entonces yo creo que es momento preciso para que estas circunstancias no se vuelvan a presentar y que por supuesto reconocemos el gran trabajo y esperamos que los funcionarios públicos que hoy están teniendo la batuta de un Estado, pues también cuiden ese aspecto porque es importante que el tema económico se siga quedando y reflejando en Durango. Creo que Durango necesita mucho de los duranguenses como para que unos pocos se quiten quiten ese porcentaje económico que tanto bien le hace a Durango. Entonces, no, la verdad es que reconocemos en tema empresarial, hay que aceptarlo, nos lastima bastante porque nosotros somos los que pagamos y desafortunadamente ese dinero va para ellos. Entonces nosotros vamos a seguir ratificando, señalando, puntualizando el que un funcionario no haga las cosas como debe ser y que se siga probando, claro, siga dando estos actos, pues la verdad es que nosotros vamos a seguir señalando y puntualizando. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.